¿Qué es la esgrimista mexicana? Ni por la CONADE, ni por el Comité Olímpico, se queja de Carlos Padilla y de Ana Gabriela Guevara, los acusa a ambos de corrupción y pues sencillamente dice me voy, me cambio la nacionalidad y me voy a representar a Uzbekistán. No es el único caso de un deportista de alto nivel que se va, Damián Villa se fue a representar a Estados Unidos, taekwondoín, la arquera Gabriela Bayardo en noviembre de 2017 de plano se fue a Holanda, o sea tampoco es un asunto nuevo. Pero caray, de por sí tenemos pocos, no se les da el apoyo, se les acaba de recortar las becas, un deportista de alto nivel en México no puede vivir del deporte porque se muere de hambre y mejor se van. Así que ahora una mexicana se va a representar a Uzbekistán porque acá no tiene apoyo. Pasen por www.clariodirectomx.com y ahí encuentran esa y mucha información más. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos!